Este lunes 12 de abril a las 4 de la tarde se cerró el plazo para el envío de propuestas para aplicar los fondos de la edición número 11 de la convocatoria del primer canje deuda por naturaleza Estados Unidos Costa Rica, administrado por la Asociación Costa Rica por Siempre. La convocatoria se enfoca en promover el desarrollo local a través de la consolidación de emprendimientos recientes y nuevos que tengan el objetivo de facilitar la conservación, protección, restauración y el uso sostenible de los bosques tropicales de Costa Rica. Entre las áreas priorizadas está el Parque Internacional Amistad y Osa. En este proceso pudieron participar organizaciones no gubernamentales y de bases sin fines de lucro, cuya actividad sea afín a la conservación ambiental, bosques, pueblos indígenas y demás. En el caso de las organizaciones no gubernamentales pueden recibir un máximo de hasta 50 millones de colones, mientras que las organizaciones de base hasta 25 millones de colones.